qué se puede vender para ganar dinero venta de garaje si tienes muchos objetos muebles o cosas que ya no utilizas puedes organizar una venta desde tu garaje o casa esta forma de hacer dinero es un clásico incluso hoy en día también se puede hacer desde internet para tener éxito con la venta ya sea en tu garaje o en tu casa tendrías que avisar a los vecinos poner alguna cartulina donde se vea utilizar el whatsapp para avisarles el día y la hora de esta venta dar clases particulares si tienes talento por ejemplo en matemáticas el deporte o cualquier otra actividad podrías dar clases a particulares para enseñarles puedes hacerlo a nivel local e incluso internacional dependiendo de la materia que enseñas lo mejor de todo es que si eres organizado puedes agrupar a una o varias personas en un mismo horario y hacer que tu jornada sea más rentable las mejores maneras de encontrar clientes es publicitándote en internet en páginas de servicios con el tiempo el boca a boca de las personas ayudarán a que consigas más clientes otra forma es creando tu propia página web dando tarjetas a clientes potenciales potencial en instagram e incluso publicando vídeos en youtube servicios de limpieza si aún no tienes mucho dinero y empiezas desde cero puedes ofrecer tus servicios de limpieza para hogar autos pisos muebles a particulares e incluso empresas que puedes publicitar en internet en páginas de servicios también puedes conseguir clientes conociendo a personas el boca a boca ayuda a tener más posibilidades de conseguir prestar tus servicios este trabajo es un clásico para personas que de momento no tienen un trabajo estable pero que con el tiempo este mismo se puede convertir en el principal dependiendo de las horas que hagas y cómo te organices disyoke para bodas y eventos si lo incluyes la música y tienes experiencia pinchando en público podrías hacer dinero poniendo música para eventos como bodas cumpleaños o para eventos en particular sabemos que la pandemia ha afectado a este sector pero aún así es una buena opción que con el tiempo se puede volver a la normalidad un dj privado para este tipo de eventos suele hacer bastante dinero ya que incluye el montaje del equipo de sonido la iluminación el transporte etcétera el requisito es que te anuncias en internet te ganas donde gentes y hagas tarjetas con tu nombre para que la gente te conozca es vital tener vehículo propio un dj de eventos puede hacer mucho más dinero con el tiempo que trabajando con contrato en una discoteca convencional depende mucho del volumen de clientes al mes que tengas servicios para fiestas especiales si lo tuyo es la decoración puedes ofrecer servicios haciendo kits para fiestas privadas o incluso a locales puedes rentar inflables mesas sillas crear invitaciones personalizadas globos de cumpleaños se pueden hacer muchas más cosas dependiendo de lo creativo que seas se pueden añadir globos de agua pinturas cartulinas decoradas con texto personalizado disfraces fotografía y vídeo además servicio de comida y bebida estos servicios se pueden aplicar en cenas de fin de año navidad desayuno sorpresa cenas románticas y todo lo que tenga que ver con la decoración y fiestas especiales invertir en bienes raíces si tienes algo de dinero ahorrado una buena opción es invertir en bienes raíces la particularidad es que puedes alquilar la propiedad y recibir ingresos sin trabajarlos directamente también tienes la opción de reventar la propiedad por un precio superior si haces las cosas bien donde se pone interesante es cuando ya tienes conocimiento y experiencia cuando ya sabes analizar y comprar barato por cierto si quieres aprender rápido a invertir en bienes raíces paso a paso enlace un vídeo en la descripción de este mismo vídeo donde podrás verlo invertir en inmuebles es para personas que ya tienen un dinero o por lo menos lo tienen para el enganche principal en españa al menos tienes que tener el 20% del precio del inmueble para poder empezar además tener una nómina sólida para que te concedan la hipoteca en otros países probablemente sea parecido si quieres ingresos pasivos esta es una de las formas más clásicas y tradicionales de conseguirlos cuidado de jardines si te gusta la jardinería puedes ofrecerte para cortar fertilizar y cuidar los jardines de personas cercanas además de empresa incluso puedes escalar tu negocio y ofrecer tus servicios a salones de fiesta jardines centros comerciales entre otros hay muchos eventos para los que piden renta de plantas y para decoración también por cierto mira esta lista de aquí si quieres saber nuevos métodos para ganar dinero en internet la puedes encontrar en los comentarios del vídeo y en la descripción suscríbete con la campanita porque iremos actualizando la con nuevos vídeos que te ayudarán a aumentar tus ingresos muchas gracias